Bueno, se viene la nueva miniserie de Canal 13. Sí, sí. Se vuelve mi querido y respetadísimo Julio Chávez. Sí. Vimos los avances. Sí, muy guay. Fuerte, fuerte. Los mata por el signo del zodíaco. Muy buena. ¿De qué signo sos, Breta? Yo de escorpio. ¿Qué me van a hacer? Me van a cobotar. Ay, tenés cuidado. Ay, por favor. ¿Me ponen en la balanza? ¿Ahora? Ya, dentro de muy poquito. Señores, se hizo la presentación en un hotel muy importante de la ciudad de Buenos Aires, así que ahí estuvimos con el señor Julio Chávez. Tu parte vas a ser un villano. Sí. Con todas las letras. Y matando según el signo. Sí. Tiene algo muy atractivo que es la mezcla de la astrología con la ficción. La mezcla, digamos, de algo que te guste o te interese o no. Creas o no, cuando se habla de tu signo prestas atención. Y siempre uno ve en las revistas qué pasa, ¿no? Algo, son como esos programas que dicen, yo no los veo. Pero, finalmente, pispiamos un ratito. Siglos tiene, bueno, un cuento hermoso en ese sentido. Y sí, este es un hombre que, bueno, él no se dice villano. Él dice que es un justiciero. Y va a matar a cada integrante del pueblo de un signo diferente. Y lo va a matar de acuerdo a la naturaleza del signo. Y eso es muy atractivo para mí. Digamos, yo soy un... He sido un estudioso de la astrología. Y es una disciplina que a mí me interesa. Pero, además, míticamente, mitológicamente y arquetípicamente, te guste o no, la astrología está en la cabecita de todos, de alguna manera. De la manera, desde el barrio hasta la manera más académica, si lo querés. Y es muy atractivo un programa que dice que un asesino, un asesino serial, y que va a matar de acuerdo al signo a integrantes de un pueblo, en nombre de la justicia para vengar la muerte de su madre. Mira, un detalle que desconocía, ¿no? Sabía que era un amante, o que fue un amante de la astrología en algún momento. Sí, a mí me encanta también, ¿eh? Y creo que tiene cosas muy puntuales cada signo. Tal cual. Y bueno, lo rigen los... Los planetas, claro. Sama la atención el look, ¿no?, de Chávez, porque además de estar varios kilos más flaco de lo que estaba antes, tan pelado. Sí, pero le quedaba mejor. Totalmente look, recordemos, ¿no?, del puntero hace un par de años. Sí, sí, bueno. Tal cual. Algo, estaba más gordo, pelo largo. Es un hombre que se compromete tanto, tanto, con su trabajo. Si tiene que engordar, engorda, se tiene que adelgazar. Se transforma. Se transforma, no le importa nada, él quiere... Tal cual. Es su vida el personaje. Es un actor de raza. Esa es la diferencia con muchos otros actores que andan polulando por la tele, que actores no tienen nada. Pero yo creo que está ocupando el lugar que dijo Alfredo Alcón. Total. Sin duda de alguna. Después viene mucho, viene Franchela, viene un montón, ¿no? Aunque Alfredo Alcón lo disfrutamos poco en la tele. Y Darín, por donsí. ¿Cómo? Que lo disfrutamos poco en la tele. Y a Darín también sería bueno ver... Ah, a mí me encantaría. ...la televisión. No le llegan libretos que le atraigan, porque son tipos que quieren hacer, pero con libretos que le atraigan. Bueno, pero últimamente para lo que es unitario siempre es Julio Chávez el que está primero en la lista, ¿no? Y además es el feticho o el preferido de Adrián Suárez. No, y aparte piense que se hace un éxito con un hombre que no se dé galán. Exacto. ¿Cierto? Siempre la novela que más vende es la de amor, ¿no? La cosa así romántica. Y Chávez está alejado de eso, porque hasta cuando hizo con Cecilia Roth... Trátame bien. Trátame bien. Era un matrimonio que se estaban separando y matándose. Era romantísimo cero. Cero. Era antihilán, porque se llevaba mal con la mujer. Yo lo cambiaba y se sapan y gritaban. Todo el tiempo. Valcó, pasillo, casa, living, todo el tiempo. Ahora, no me pude comunicar con Adrián Suárez, digo, porque empieza el 2 de septiembre. ¿Qué van a poner? Porque Noche y Día ya terminó, el miércoles termina Onuro y Llerazade, se nos van. Se nos van todos. ¿El miércoles? Claro, el miércoles 26. Así que la verdad que no sé. Bueno.